Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Medieval Dinasti. Ya por fin, después de tanto ligoteo medieval para arriba, ligoteo medieval para abajo, ve tal pueblo, vuelve a tal, vuelve a hablar con la chica. Al final, en este capítulo nos vamos a conseguir ya casar. Ya tendremos nuestro primer habitante en nuestro poblado. Ya empezamos ya a hacer ya el poblado, ya empieza a hacerse más grande. Veréis que nos va a tocar construir una pila de cosas. Este capítulo va a ser más corto porque la mayoría de en ese momento del directo es farmeo puro y duro de materiales para construir todos los edificios necesarios para nuestro poblado. Vamos a necesitar ciertos edificios para poder ya asentar nuestro asentamiento y ya poder traer a nuevos habitantes a nuestro poblado. Así que este capítulo, aunque es pequeño, es cortito, es muy intenso porque veremos el ligoteo medieval, cómo casarnos y cómo construir las edificaciones básicas para empezar vuestro asentamiento. Recuerdo, estoy por las tardes, siempre que puedo emitir estaré en tuit, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción del vídeo, tenéis el enlace muy rápido y muy sencillo. Así que nada, demonios, os dejo con este vídeo. Nos vamos a ir a cazar, nos falta cazar dos ciervos, dos ciervos, estoy bueno. Dos zorros, los ciervos serán más adelante. En una misión más adelante nos pedirán los ciervos y los lobos y el oso. Que el oso sello un sitio cojonudo en donde sale siempre el oso y a no ser que le hayan modificado, súper easy de matar. Yo creo que el animal más easy de todos. Súper easy. Es muy fácil matar al oso. Y hay un sitio donde siempre, siempre sale, ¿vale? Hay otro sitio que he mirado que suelen salir los osos, pero siempre que he pasado, alguna vez me ha salido, pero no siempre. Pero en el donde os he, digo yo, siempre, siempre, siempre tenéis un oso ahí para matar. Y esa misión la hacéis fácil. El oso, luego los lobos, ya sabéis, el capítulo anterior es por aquí. Vale, teníamos una misión, tenemos una misión. A ver. Completada. Sí, hablar con Alvin. Vale, ya hablaré con Alvin. Ahora no. Ostras, digo, pinchando igual lo mato, pero... Ostras, ha costado. Vale, encima he bajado la resistencia a la que flipas, chaval. Vale, ya tenemos y teníamos otro más allá. ¡Oh! Ah, no, pensaba que le había hecho headshot. One shot, one kill. Vale, aguantan ahora muchísimo. Antes, tío, los animales aguantaban menos, ¿eh? Lo han puesto más chungo. Vamos a comer y beber. ¿Vale? Es más, vamos a usar el odre, ¿vale? Porque el odre yo creo que no os lo he enseñado cómo se usa. Tenemos aquí el río. Luego, luego rellenamos la cantimplora, ¿vale? Troco, tragazo que te crió. ¿Vale? Y va subiendo. Y va como perdiendo capacidad, ¿vale? No te va llenando... No te llena la sed del tirón, ¿vale? Va llenando poquito a poquito. Pero bueno, tenéis suficientes cargas y luego, pues bueno, pues aprovecháis y en el momento que veáis un riachuelo, ¿vale? Os ponéis aquí y venga, a rellenar. Mira, llena el odre de agua. Aquí está en español y en el río está en inglés. Se está haciendo de noche. No me mola nada. Vale, y a ver si encontramos algún jabalí. Siempre salen... Mira, ahí hay uno. Si es que si os lo digo es porque lo sé ya. Ya sé la zona ya. O sea, lo malo, que antes dabais un headshot. ¿Vale? Y ya está. ¡Oh! Sí, señor. Ya se ha despejado. ¿Vale? La siguiente habilidad. El siguiente edificio que es el pabellón de caza. Vale, perfecto. Let's go. Nos vamos a dormir. Y mañana... Vale, son los ciervos. Yo pensaba que era un jabalí. Mirad cómo corren los ciervos. Pensaba que era un jabalí. Y digo, ostras, ya viene un compañero, tío, a vengar la muerte de su compañero. Pero no. Era un ciervo que se ha asustado por ahí. Está sucio. Sí, ahora me iré al bar. Vamos a aprovechar, no sé si el próximo día, para hacer el pabellón de caza. Ah, bueno. Ligoteo medieval. Correcto. Ahora que me acuerdo. Ligoteo medieval. Vamos a hacer albin. Vamos a recoger sectas. Vamos a ir a albin. A completar la misión, que será una misión, me parece que le tienes que dar alguna cosilla para montar una diana o una cosa así. Me parece que era eso. Que no sé qué me pidiera, pero me parece que me pide poca cosa. Vamos a ir al ligoteo medieval. Vamos a ir cogiendo unas setitas, poco a poco, según vayamos avanzando. Las de pino pagan poco, pero mirad, son muy abundantes. Y estas, por mirar, en un sitio podéis encontraros unas cuantas de ellas. Y aunque las boletos son caras, al final no encontráis muchas. Y al final estas, aunque os den solo una moneda por cada una de ellas, pues las cogéis bastante cantidad y se hace bastante fácil. Es decir, ya nos vamos, ya hemos dejado ya de cogerse setas. Ya estamos ya de setas a tope. Y vamos a ir ya a ver la misión. Mirad, tenemos subida una... Ah, la habilidad de caza. Vale. Mano estable, que es que se hace el tiro más estable. Y luego arquero a las flechas y pernos tiene una probabilidad menos de romperse. Vamos a subirnos esta. ¿Por qué voy a subir el arquero? Porque las flechas cuestan bastante hacerlas. Sobre todo, ya ni te cuento si son de hierro. Nos han dado unas flechas de hierro el colega. Pero vamos a reservarlas primero. Las vamos a reservar. ¿Y qué pasa? Luego tenéis que hacer, por ejemplo, de piedra. Flechas de piedra. Cuesta bastantes recursos. Cuesta bastantes plumas. Pero bueno, si cogéis y... A ver, aquí no hay para vender ninguno por aquí. Sí, Adelina. Y si conseguís, pues eso. Que os duren más las flechas, pues mejor que mejor. Porque la verdad que cuesta un poquillo de recursos. Y la verdad que si aprovecháis... Vale, vamos a venderle de todo, tío. A tope. Menos el pan plano. Que pa' mí. Let's go. Hemos sacado una pila de moneditas. Pues mira, teníamos 300 y algo. Ahora tenemos 500 otra vez. Bueno, perfecto. Vale. Tronco de madera y martillo de madera. Vale. Un tronco de madera le hace falta. Pues eso lo hacemos ahora en un plis plas. Y un martillo que lo tenemos ya. Tenemos dos martillos. Fingo. Venga, alguien. A que construyas. Es para construir una diana. Que es para hacer luego una competición de tiro. Y bueno. Cosa. En vez de aprender a cazar. Pues bueno. A hacer el tonto. Vale. Ahora el tío. Vale. Le tenemos que seguir. Porque va a construir ahora la diana. Vale. En la espionada esta de aquí va a montar la diana. Tienes que disparar más o menos a 20 metros. La diana la va a poner aquí. A 20 metros. Tienes que hacer no sé cuántos tiros. Tal. Vale. Es un poco bueno. Pues para que hagas también. Te pongan un poquillo en conocimiento para el tema del arco. Para cómo disparar con el arco y todo eso. Vale. ¿A dónde va este? Ah, vale. Está aquí ya. Vale. No lo ha construido de nada. Pero bueno. Ahora lo decimos. Si es buen lugar. Jiji, jaja. Vale. Ya está. Let's go. Vale. Y nos ha pedido todos esos recursos para hacer esta diana. Vale. Y hablar ahora otra vez. Opa. No. Vale. Muy bien. Mira. Aprende. A 20 metros es suficiente. Mi maestro. Vale. A 20 metros tendrías que coger y disparar. ¿Qué pasa? Que no tenemos. Yo creo. No tenemos arco. No tenemos arco. Tendríamos que hacernos un arquito. Y todavía no tenemos. Así que. Bueno. Lo dejamos esto para más adelante. Vamos. O sea. Es una misión que tampoco me hace falta ahora hacerla. O la tengo que hacer ya. Vale. Esa admisión. Bueno. Y ya deberíamos. Oh. El ligoteo medieval. No me acordaba el ligoteo medieval. Se me lía la manta a la cabeza. Venga. Necesito tener una mujer ya. Para cazar por ejemplo el invierno está bastante guay. Porque ves los animales muy bien. No hay. No hay césped. No hay vegetación. Y la verdad que se ve bastante bien. Y para recolectar esa época yo creo que la mejor es el invierno es para construir. Vale. Para construir todo eso. Vale. Inga. La hemos pillado aquí en casa. Delante del suegro. Vale. Suegri. Voy a ligar a tu hija. Vale. Sabes que tener mucho dinero. Sabes que me gustas mucho. Afección más 5. Vale. Mi señora parece. Sabes que me gustas mucho. Otra vez. 80. Le queda bien. Estabas bien. Vale. Perfecto. La tengo al 100%. Probabilidad 50. Crucemos los dedos. Vale. Por la probabilidad 50. Yo creo que lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Sí. Me casaré contigo. Pi. 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 Boda medieval. Boda medieval. Me has convertido en el hombre más feliz del mundo. Vale. Ya está. Let's go. Y se le asegura la supervivencia de la dinastía. Para tenerlo primero deberás encontrar una esposa. Y luego decirle que estás listo para tener un hijo. Tres temporadas. Después. Tres temporadas después. Es decir. Tres años después. Nace el heredero. No. Tres. Tres. Hay. Tres temporadas. Estoy bueno. Tres temporadas se refiere a tres estaciones. A las tres estaciones. Nace. Vale. Lo que luego resulta que luego para. Necesita nacer y tal. El heredero puede ser controlado. Cuando es más joven. Pulsando V en el teclado. Pero tiene actividades limitadas. Vale. Pulsando V podrás manejar tu. Tu niño. Podrás recolectar cositas. Podrás hacer cositas pequeñas. Pero lo bueno que. Haces esas pequeñas tareas. Y ya vas subiendo experiencias. Y eso está bien. Vale. Delante de tu suegro. Delante de mi suegro le voy a decir. A ver. Algo. Una cosa. Vale. Vale. No food. No tenemos. Ah. Vale. Que no tenemos una. Ostras. Pues tenemos que hacer esto ya. Que no tenemos comida. Vale. Perfecto. No hay problema. Ahora lo hacemos. Espero que la mujer no se nos vaya. Vamos a decirle. Tengo. Con algo. Amor. Creo que estamos listos para un niño. Let's go. Siento lo mismo. Ya está. Perfecto. ¿Habéis visto que rápido se tienen hijos? Pimpam. Oye. Estamos preparados. Nos acabamos de cazar. Y ya estamos preparados. Para tener un niño. Ya está. Ya lo tenemos. Puedes usarlo de cebo para cazar lobos. Estaría guapo también eso. Vale. Ya nos sale en el mapa la mujer. ¿Vale? Vale. Nos sale aquí. Nos sale aquí ya reflejada. Y nos sale ya en todos lados. Y tecnología. Se nos ha desbloqueado alguna cosilla más. Es que vamos subiendo bien. Muy importante. ¿Vale? La mano arriba izquierda nos pone que hace falta comida. ¿Por qué? Porque no tenemos hecho. Tenemos al Little Problema. Que es el siguiente. ¿Vale? Se nos muere de hambre nuestra gente. ¿Por qué? Se nos muere de hambre nuestra mujer. Porque no tenemos una... Un sitio para almacenar comida. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Recolectar primero palitroques. ¿Vale? Si me deja. Ahí cogiendo palitroques. Y vamos a tener que hacer un edificio, ¿vale? De almacenamiento de comida, de alimentos. Nos hace falta ocho troncos de madera. Se va el tronco por peteneras. ¿Vale? Vamos aquí. Perfecto. Ya tendríamos la construcción del taller de alimentos. Vamos a ponerlo tal que así. En medio nos cabería otro edificio o alguna otra cosa, ¿vale? No hay problema. A construir. Vamos a construir el este de alimentos. Aquí dejaremos la comida, ¿vale? Aquí, evidentemente, el almacén de alimentos que vas a dejar rotos. Pues alimentos, comida. Pues lo vamos a dejar aquí... Vamos a dejar ahí la comida. Y así ya nuestra esposa no estará ya tocando las narices. Vale, y necesitaremos paja, pero la paja... Vale, hemos subido otro nivel de crafteo. Perfecto, maravilloso. Vamos de lujo. A ver, habilidad de crafteo. Costurera, artesano, ¿vale? Es para hacer elaboraciones más rápidas. La verdad es que tampoco me importa mucho. Vamos a subir un poco el conocimiento, simplemente, y ya está. ¿Vale? Y ahora el siguiente sería actualizar y degradar módulos de casa, que sería lo siguiente, ¿vale? Y cocinar. Cocina más rápido. La siguiente que desbloquearemos, cuando subamos crafting, será personal de mantenimiento. Para poder upgradear y downgradear y arreglar casa. Lo más arduo del juego, ¿no? Las construcciones... Pero bueno, leñera. Hemos desbloqueado la leñera ya. Tecnología, ¿vale? Ahora tenemos ya aquí el esquema. La leñera es el sitio donde podéis guardar la leña. Y donde, cuando tengamos nuestros propios aldeanos, les podemos dar el trabajo de leñador. Por ahora, no nos hace falta. Es todavía muy pronto. Y ya con que tengamos en el almacén de alimento para que nuestra esposa no se nos vaya porque la tenemos matada de hambre, pues por lo menos algo tenemos. Vale. Almacén terminado. Vamos a ver si tengo algo de comida. De todas maneras puedo dejar hasta incluso el pan plano. Lo puedo dejar allí y así, bueno, por lo menos tener algo. Vale. Dejamos tres. Y ahora en teoría... Vale. Ya se nos ha quitado ya lo del hambre, ¿vale? Vale. Ahora, el almacén de recursos lo puedo poner aquí. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. Recursos... No. Almacén de recursos. Diez troncos. Pues nada. Vamos a ello. Vamos a ver. Vale. Ahí está. Let's go. Ha quedado un poco... Va a quedar un poco las calles un poco mal, ¿vale? Pero bueno. Es lo que hay. Es medio. Sí, vale. Más aquí para construir. Váyanse el otro día. Vale. Ahora ya... Cambio de estación. Vamos a cambiar de estación. Invierno. ¿Vale? Ah, ya tenemos la mujer aquí, ¿vale? La tenemos ya aquí. Perfecto. Y mirad. Frío, que te pelas. ¿Vale? Ahora no tengo mucho frío, ¿vale? Tengo lo del... Había subido la habilidad esa de aguantar la temperatura, pero... No viene de más coger y decir... Ostras, pues me voy a poner un... Algo de... Algo de ropa, ¿vale? Vamos a poner las botas de piel y la capucha de piel. Let's go. Y así estaremos un poco calentitos por si acaso. No es... No viene de más. Ya os digo. Coger y... Voy a coger los palos. Mira, ahora los palos, las piedras y todo se ven muchísimo mejor. Ahora el invierno, lo bueno que tiene el invierno... En invierno, ya os digo, yo creo que es clave para dedicarte a hacer esto. Construcciones, este tipo de cosas. Porque la verdad que se ven los recursos bastante fácil. Y para cazar es una gozada. ¿Cuál era? Mira, esto es para hacer flechas. Esto es para hacer... Tenedores. ¿Vale? Y tal. Esto es que nos... Bueno, este. Cinco y nos dan diez. Ocho y nos dan veinte. Venga, es que estos son muy caros. Voy a hacer este. ¿Vale? Que nos sale rentable. 50 monedas. Y es un canasto. Hacer un canasto y es un poquillo más de... De palos. Pero nos dan bastante más dinero. ¿Vale? Y yo creo que haciendo unas cuantas... Incluso nos ponemos ahora, tío, como un loco a farmear aquí... Palos. Nos hacemos unos cuantos canastos. Y dinerito que nos sacamos para nosotros. Frequito, frequito, frequito. Listo. Pues ya hemos terminado el almacén. Y esto simplemente es dejar aquí los recursos. Vamos a dejar la... Vamos a dejar los troncos de madera. ¿Vale? Y ya se nos ha quitado ya el aviso de que le faltaba madera al tema, ¿no? Pues ya, perfecto. Vamos a coger los tronquitos. Los palitos que hay por aquí. Y vamos a plantar zanahorias. Y también podemos hacer una cosa. Así, en vez de venderla, podemos esperar a que se pudran algunas zanahorias. Algunas, dejar unas para que se pudran y otras para venderlas. Porque cuando se nos pudran, podemos hacer el fertilizante. Y no tenemos que estar comprándolo, que la verdad que cuesta un pastizal. Vale, otro nivel de supervivencia. Let's go. Vamos a ver. Habilidades, supervivencia. Y podemos subir un poco más el alimento de superviviente. Vamos a subir otra de superviviente. Y así lo tenemos ya niquelado. Vale. Vamos aquí a construirnos los canastos estos. Que no sé si estarán aquí. Vale. 103. A ver para cuánto nos dan. Para 20. Perfecto. Vamos a subir así. Bastantes puntos de crafteo también. Que nos va a venir bien. Y ya os digo, con 5 palos. Pone 20 a 10. Nos lo comprarán a poco. Igual a 5 monedas. Pero bueno. Más que suficiente para coger. Hacerlo. Hacer esto. Y luego pues hacer ahí un poco de comercio. Muy importante. Que no me he acordado yo de decirlo. Muy importante. No tenéis las plantas que os ayudan a curaros. Ni a quitarle el envenenamiento. Muy importante. Tener cuidado. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. No liarla. 20. Mira, 4. Había dicho 5. Bueno. 80. No está mal. Ahora vuelta vaga. Bueno. Por lo menos ya no tengo que hacer el... Ya con el ligoteo medieval ya he hecho. Ya como que vas un poco más ligero. No tienes que ir al otro pueblo tal. Aguantar a los suegros. Vale. Y ya está. El próximo el pabellón. Bueno, vamos a craftearnos la pala y vamos a quitar tocones que me van a dificultar para poner el pabellón y ya está. Vamos a hacernos la pala. Aquí. Herramienta. Está en la pala. Soy la pala. Soy la pala. Crafteo de la muerte. Vale. Y vamos a coger y nos vamos a poner la pala. La pala. ¿Dónde nos la vamos a poner? ¿Dónde nos la podemos poner? ¿Dónde está la pala? No veo la pala, tú. Aquí. Pala de madera. Nos la vamos a poner la 6. Ok. Vale. 6. Let's go. Vale. Este le vamos a dejar. Pero por ejemplo, estos dos lo vamos a quitar y aquí podemos poner el pabellón de caza. Quieto. 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 Vale. Quitamos este. Quitamos este. Y llevamos... A ver. Este no me lo ha quitado. Quitamos este. Vale. Ahora sí. La animación esta es un poco cutre. Vale. Y ir de recursos. ¿No? Uy. Este le he puesto mal. Le he puesto al revés este edificio. Vale. Vale. Y semilla de zanahoria. Mira que no tengo semillas de zanahoria. Tengo que ir a por ellas. Tres. 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 O dos. Tres. Grano de trigo. Esto... Venga va. Vamos a desbloquear también... Vamos a desbloquear también la harina. Y vamos a hacer harina. Y la vamos a vender. Quieto. Grano de trigo. Vale. Y así vamos subiendo también de agricultura. Que nos vendrá bien. Vale. Tres de harina. Me encanta la animación, tío. De cómo mueve el molinillo. Ahí está. Ya lo tenemos. Y perfecto. Aguanta el frío del invierno. Pues nada. Ya lo tenemos ya más o menos niquelado. Tenemos bastante niquelado. Lo vamos a poner... Lo vamos a poner pegado a... No sé qué era esto. Un almacén de algo. Vale. Lo vamos a poner. Ahí está. Ahí. ¿Dónde está la puerta? La puerta es esta. Creo. No sé dónde está la puerta. Ah, aquí. Bueno, perfecto. Me ha gustado, me ha gustado. Mira, he pegado uno a otro. Perfecto. Mira. No se ha salido hasta bien. Bien, palos y troncos de madera. Y paja nos pedirá también, ¿no? Sí. Sí, ya está. Mira, la mitad del este y sin mucho esfuerzo ya está ya casi hecho. Se está haciendo ya de noche y ya está. Y ya pasamos al próximo día y lo dejamos ya. El pabellón de caza ya para hacerlo en el próximo capítulo. Por ejemplo, a dormir. Y mi esposa antes me apareció. Sí, está aquí. Vive aquí. Vive aquí, pero luego se va a trabajar. Me parece aquí a donde los animales. Voy a ver si deja huevos. Que igual deja huevos. Este era el de alimentos, ¿no? No, pampla. No, lo que he dejado yo la otra vez. Le falla, por ejemplo, aquí que salga algo de, por ejemplo, los alimentos o algo. Le falla, por ejemplo, eso se le ve un poco huérfano. Como, por ejemplo, también este de recursos. Pues que se vea la madera. Porque, por ejemplo, la leñedra. Leñedra. La leñera se ve la madera. Pero es que aquí como que se queda un poco huérfano. Va, supongo que esto lo irá mejorando poco y a poco. Igual que el de granero, ¿no? Que no sé, se vea alguna otra cosa. Bueno, aquí como es la trilla y el molino, tampoco se puede ver muchísimo más. Lo dicho, demonios. Hasta aquí el capítulo de hoy. Cortito, pero intenso. En pequeñas dosis. Siempre mejor. Y bueno, pues ya habéis visto todo lo que hay que hacer para tener vuestro primer asentamiento. El almacén de recursos, el almacén de comida. Y ya, pues bueno, estamos construyendo el pabellón de caza. Vamos a aprovechar el invierno para cazar, para construir. Y bueno, pues aprovechar un poquillo pues esta época del año que es totalmente diferente. Y bueno, pues nos tenemos que adaptar un poco a la meteorología de cada tiempo. Así que nada, demonios. Espero que os haya gustado el vídeo. Os espero la próxima semana. Voy a recordar que todos los sábados a las 8 de la tarde, hora española peninsular. Subiré un capítulo de Medieval Dinasti. Así, siempre que pueda. Pero vamos, tengo bastantes horas grabadas de directos. Y bueno, yo creo que lo iré subiendo ahí poquito a poco. Así que nada, demonios. Ser buenos. Hasta pronto.